Aquí en las cosas de Goku os prepara unas recetas super sabrosas A Goku también le gusta resolver los cubos de Rubik y otras marcas Con todos ustedes también Goku Jardinero, aquí hay una pequeña huerta y sobre todo, pues mira, tenemos aquí unos bonsais y Goku os enseñará a alambrarlos, a abonarlos, a cuidarlos Ahí está el Goku Jardinero A Goku también le gustan los juegos de lógica y de ingenio Así que si queréis saber jugar con ellos y resolverlos, suscribiros al canal Goku también es un amante cervecero Ale, a virrear todo el mundo A Goku también le gusta leer revistas, novelas, cómics y demás, libros de matemáticas, física, nada aquí, mucha lectura también, todo es cultura Goku también hace manualidades, fijaros en este pop-up que hicimos Lo podéis buscar en el canal, como hacerlo, que es un vídeo que le está gustando mucho a la gente Y tiene muchas visualizaciones, si queréis aprender a hacer este pop-up ya sabéis Goku, cuéntanos, ¿a dónde vas? Pues nada, hay que darle un cabezazo a célula Bueno, ya para acabar comentaros que de cuando en cuando hacemos unboxing, contamos aventuras Y pues nada, que aquí os dejo la página web también de las cosas de Goku Y que nos echamos algún gameplay, pues Candy Crush, Clash of Clans, Counter Strike Y nada, suscribiros al canal y seguir las aventuras de vuestro personaje favorito